Visitando a Ibonito, la Casa Museo de Geto y el Restaurante Tío Pepe el 19 de Diciembre. Llama al 787-960-0778 a Tukiti. Bueno, llegó el momento de los saludos de Santa. Es Navidad para todos esos niñitos de Puerto Rico. Santa, estoy teniendo problemas con Tatín porque esta sección se supone que sea de... Que se supone que sea de Tatín. Que se aguante, que se aguante. Bueno, saludo a Cristian Lugo de 41 años de Bayamón. Saludo a Cristian, feliz cumpleaños papá. Santa, tenemos el tiempo, ya nos fuimos. Videlis Carolina, María Cuca Otero que cumple el deatillo de parte de sus hijos y sus nietos. Junior Cruz, Pilar Díaz de Canóana, Carmencita Delgado, Alienet Cruz, Pau Boutique de Rincón a hijada. Y su hijada a Dacha, Pagán, cambia papá. Ahí está, lo hizo. Cintia Reyes, Alain Zahil, Fabia Arroyo, Paula Santana, Aida, Fran... ¿Qué pasó aquí? Fran, Fran, Fran de Camuy. Franchelli, María, Sebastián, 36 años. ¡Tiempo, tiempo! Aquí hay celos profesionales. Entre Jigiel Cascanuece. Aquí hay celos profesionales. Eso no es bueno, eso no es bueno. No me gusta. Esto está malo, esto está malo. Santa, yo voy a ir a pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana, vengo ya, vengo ya. Pero mira, de la pelea. No pueden estar peleando. Y eso... Elanın. El... El...